Hola a todos, bienvenidos a la sede de la Fundación Cofares. Soy Aquilino Rodríguez, farmacéutico de oficina de farmacia en Puebla de la provincia de Zamora y patrono de la Fundación Cofares. Hoy nos encontramos en la Fundación con Fátima Guzmán, bienvenida Fátima, directora y fundadora de Educación Activa, con la que vamos a hablar sobre el TDAH, el Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad. Fátima, ¿qué es y en qué consiste el TDAH? El TDAH es un trastorno de neurodesarrollo de dos características principales, una es la hiperactividad y otra es el déficit de atención. Hay niños, hablando de niños que pueden ser hiperactivos, hay niños que pueden tener déficit de atención y hay de tipo combinado, que tienen los dos. Los dos les afecta muchísimo en el desarrollo y los dos tienen mucho, se les puede ayudar mucho para que normalicen su vida y no llegue a ser un desastre. La gravedad de este trastorno es que a niños ayudados llegan a normalizarse y a entrar en la vida adulta estupendamente y niños no ayudados se quedan en la cuneta. Hay problemas con las emociones, no porque tengan distintas emociones que todos tenemos, sino porque las expresan de otra manera debido a sus dificultades. Entonces son muy intensos, muy impulsivos y hay una desregulación emocional que hay que cuidar. Tienen que, también tienen problemas, muchos problemas con la planificación y la organización, que también se les puede dar herramientas, eso quiero que lo sepa todo el que nos oiga, que hay herramientas para saberse reconducir. No tienen el sentido del tiempo, llevan tarde a menudo. Se va formando alrededor una complicación de vida que debe visitar al psiquiatra y luego debe visitar a un psicólogo clínico si tiene, porque ya tienen otras dificultades de pareja y también un coaching para las funciones ejecutivas. Fátima, si soy padre o madre y tengo sospechas de que mi hijo puede sufrir TDAH, ¿qué debo hacer? Si eres padre o madre de un niño con síntomas de hiperactividad, ya te han dado toque en el colegio, ya lo ves en casa, tienes que dirigirte a las asociaciones de padres, a la fundación o a centros especializados, para no dar vueltas, para llegar a buenos profesionales que entiendan del tema. Normalmente se tiene que hacer un diagnóstico serio, porque son niños, además, que tienen un 40% de estos niños y tienen, además, problemas de aprendizaje. Y muchas veces los tratas para la hiperactividad y para el déficit de atención resulta que siguen teniendo un freno que no les deja despegar porque es un problema de dislexia o de lectoescritura que se resuelve con terapia muy bien. Entonces, debes hacer el diagnóstico lo primero, en conjunto con un neurólogo o un psiquiatra. Y unos test que el propio neurólogo o el psiquiatra se tienen que apoyar porque la hiperactividad no es algo que hagas una prueba y se ve. Tiene que ser a base de unos test neuropsicológicos y ahí te detectan y te encauzan y te dicen lo que tienes que hacer con el niño. Y ya llegas a manos de profesionales y normalmente en estos 25 años de la fundación hemos visto salir adelante muchísimos niños. La ayuda desde el principio se suele diagnosticar a partir de los 5 años. Antes ya te suelen decir, dar un toque en el colegio que algo está pasando, que no funciona como los demás niños, tanto si es hiperactivo como si tiene el tipo combinado, suelen tener fracaso escolar que tienes que poner en marcha y ayudarles. El tipo de hiperactividad es de tipo impulsivo, que no miden consecuencias ni a sus actos. Entonces son niños que son los que tiran la piedra a las ventanas sin pensar que se puede romper el cristal. No es que quieran romper el cristal, que todo el mundo lo interpreta siempre como ese travieso que ha roto el cristal. No, probablemente lo ha hecho con impulsividad sin pensar en las consecuencias. Y cuando se las dices lo comprenden, crecen en un ambiente muy hostil porque en casa se les riñe mucho, en el colegio se les riñe mucho, los amigos les rechazan porque tampoco entran, por ejemplo, una cosa que les viene muy bien a los niños hiperactivos es el fútbol, porque se juega en todos los colegios, parece que no entras en el grupo si no juegas al fútbol. Y a ellos les viene muy bien, pero les viene muy bien el ejercicio, pero son rechazados porque lo que no entran es en las normas. Una cosa que te parece tan fácil para otros niños jugar, para ellos se les convierte todo en difícil. Todo se convierte en difícil. Con lo cual, en cuanto puedes, le tienes que empezar a ayudar. Una de las pautas importantes que solemos aconsejar es que los padres adapten su casa a las necesidades del niño, porque tienen un trastorno y hay cosas que hacen que no saben que las hacen mal. Y se les puede ayudar para que lo hagan bien, como ponerles físicamente los carteles de lo que tienen que hacer, que lo vean y no decírselo cuando vas de paso haciendo otra cosa. O sea, haz esto porque él no se va a enterar, entonces le haces sentirse que ha hecho algo mal. Cuando eres tú la que le tenías que haber dicho, tenerlo escrito, fíjate en el cartel, irle avisando. También tampoco vale con estos niños que les digan mañana a tal hora tienes que hacer esto. No, le tienes que llegar a esa hora, a ese día y en el momento decirles lo que tienen que hacer. Porque cada vez que no lo haces van a fracasar y van a crecer con ese fracaso. Fátima, si soy adulto y tengo sospechas de tener TDAH, ¿qué puedo hacer? El adulto llega a nuestra consulta, a nuestras consultas, normalmente con TDAH y además otros trastornos. Entonces el camino tiene que ser que vaya un especialista especializado en TDAH, que sepa en TDAH, porque a día de hoy hay muchos, pero no había tantos. Entonces ya el psiquiatra tiene que determinar cuál de los trastornos, que suele ser depresión, ansiedad, le está haciendo más daño para sacarle de ahí y luego ocuparse del TDAH. Aparte de todo, los adultos TDAH tienen problemas con las funciones ejecutivas, sobre todo con la memoria de trabajo, que es una guía que tenemos todos. Cuando quieres alcanzar un objetivo, tú te marcas unos pasos y hay una guía. Ellos tienen dificultad en tener esa guía, con lo cual es muy difícil llegar a los objetivos. Además, una persona normal viene una distracción cuando estás haciendo algo y no le haces caso y sigues a lo tuyo. Pero ellos normalmente la distracción les puede, entonces dejan ese trabajo, luego se van a otro y acaban con problemas en el trabajo, con problemas de pareja y con problemas emocionales. Fátima, ¿se cura el TDAH? ¿Y qué tratamiento se puede seguir? No se cura el TDAH, hay un porcentaje muy pequeño que según el doctor Barclay, que es el número uno mundial en TDAH, no es significativo, pero tienen que aprender a tener un tratamiento multimodal, que es terapia psicopedagógica, es psicología clínica y es su psiquiatra para que medique y controle la medicación. Tienen que estar en controlados. En estas terapias aprenden herramientas para saber vivir con todas esas dificultades que tienen principalmente con las funciones ejecutivas, con la impulsividad y con las emociones. El TDAH es crónico, hay un porcentaje muy pequeño, dicho por el doctor Barclay, que se curan en la adolescencia, pero no es significativo. Es crónico, lo único que tienes que aprender son las herramientas para saber vivir con ello, que desde luego si te las dan de pequeños te conviertes hasta en una persona metódica y ordenada. Es muy importante por parte de las asociaciones y de las fundaciones que tengamos un banco de datos de profesionales especializados en TDAH, porque todavía se han encontrado padres y familias con profesionales que no admiten este trastorno y entonces se pasan unos años preciosos para poder encauzar la vida de un niño. Fátima, ¿cómo puede ayudar la farmacia a las personas que sufren TDAH? La farmacia puede ayudar. Muchas veces es el primer sitio donde acude una persona que tiene problemas o que tiene síntomas y no lo entiende. Con lo cual yo creo que las farmacias tienen que saber la base de los síntomas del TDAH para poder orientar, porque el valor que tiene la orientación de que te digan vete a un neurólogo que esto puede ser TDAH que te lo confirme, pues esto adelanta mucho porque esto es un trastorno que como no te dirija, das muchas vueltas. Pues Fátima, muchísimas gracias por haber estado hoy aquí en la sede de la Fundación Por Pares, hablando sobre el TDAH, aclarando muchas dudas sobre lo que es la enfermedad en sí, tanto a los propios pacientes como a los padres que en muchos casos tienen hijos con TDAH, y dar una información además añadida al farmacéutico para que en la medida de sus posibilidades también pueden ayudar desde la oficina de farmacia a los padres y a los pacientes con TDAH. Gracias. Bueno, muchísimas gracias Aquilino por la entrevista, y también quiero dar las gracias a la Fundación Cofales, y estoy segura que vamos a ayudar a mucha gente, o sea que muchísimas gracias. Yo creo que sí, es verdad. Y nada, muchísimas gracias a todos vosotros por seguirnos en nuestro canal de la Fundación Cofales. Gracias.